Yo te perdé por despreciar mi comida, a la verga, el Nico también despreció mi comida, no te preocupes Oh, con esto aumenta tu daño, que pede wey Ay, me jaló wey Es que ese hijo de puta está en un puto cerdismo, a verga Pero no te preocupes, aquí está tu poquete derecha, amigo No, no mames, no, valió verga, valió verga Sí wey, a mí también, wey, es bien surreal, ¿no? Oye, ¡cúrame, cúrame! Ay, wey, es que también ando acá, wey, ando a los panillas Mira ese puto tanque, wey ¿Qué se desplazaron, wey? No, wey, wey, es que estamos en Asia, wey Ahí es donde está la cola chiquita, wey No mames, otros, wey, tienen dos tanques, wey Se sacan siempre dos tanques, ¿o qué, verga, wey? Pero a la verga de todo tanque, no sé si es de su perra, no No mames, los están curando, wey Yo también, yo también No necesito ir con el tanque, necesito Espérate, ahí va, ahí va, tengo, tengo, tengo No mames, valió verga Lo maté A chingar a su perra madre, wey, a chingar a su perra madre, pinches perros ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí, métete a la cura, wey No mames, me mató, me va a matar mi clon, wey No, 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 no No, hijo de perra, aguanta Vamos, vamos No podemos capturar, wey Vamos, vamos, entra, entra, entra De una, de una, de una Mira Mira, hijo de perra madre No mames, ellos tienen 76%, wey Ahí viene el gordo, wey Ah, no, ese no, ese es el otro, wey No mames, necesito Ok, lo noté Mi ulti, ¿qué hace, wey? A la verga Van a redirigir esos a un enemigo Me lo voy a coger este, wey ¡Se cayó, wey! ¡No, me tiró! A la verga, a la verga, a la verga, a la verga ¡Ay, me agarró, me agarró! ¡Su re puta madre! ¡No, wey! ¡Tres por ciento! ¡Tres por ciento! ¡Puta madre, wey! Perdimos, wey ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! Se me paró la riata ¿Por qué ese, wey? Fue tan chido, wey Me gusta jugar contigo ¡Ese, wey! ¡Ese! ¡No mames! Se te paró la riata por jugar conmigo Sí, pero no le digas ¡Oh, ya tengo a la diva! ¡No mames! La voy a usar, wey Se viene la mejor diva de todo el pinche planeta Wey, vamos con dos tanques de chill, wey Mira nomás, wey La neta sí me mamo un chingo esta vieja, wey ¿La vio? ¡Nuda la! ¡Dania en que te hizo cosplay de esa! ¡Es hora de salvar al mundo! ¡A pelear! Está bien chida esta vieja Todos los sistemas están encendidos Sí, sí, está pego Y el robotcito está bien verga Mira, y aparte está metido en ella El José está metido también en el robot Bueno, 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 bueno ¡El paralelismo, wey! ¡No! ¿Qué? ¿Qué, wey? Bueno, nos vemos Entren, entren a la verga, entren a la verga Soy yo, escuché que dijo ¡Cagaste! No, no, no lo sé ¿Quién, la diva? Sí, wey Escuché como que dijo ¡Cagaste! Todos están bien pinches impresionados, wey Sí, pues Es conferencial, es conferencial Como en los viejos tiempos ¡Dice el puto Davidcito! Si el Juan Guarnizo y el Dead se pelearon Ay, ay, vamos a jugar Así vamos a decirle Y si me peleo con unos amigos Y me salgo Del grupo No mames, ya valió verga Aguanta, 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 aguanta Terrible, terrible No, 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 no Acuérdate que salgo Sí, sí, sí Pero soy, no aguanto nada No es lo que vi hoy, no Con razón sentía vacío No mames, ya nos llegó toda la verga Ya nos llegó toda la verga ¡Cúrenme a la verga! ¡Cúrenme a la verga! A la verga, a la verga, a la verga Aguanta, aguanta, aguanta ¡No mames, no mames! ¡No aguanté, güey! Necesito arruinar este carnal ¡No! ¡No mames, te mataron! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, jesucristo! ¡Dame poder! ¡Ay, me dieron al daño, güey! Nuevo héroe desbloqueado Casi... ¿Qué es ese? Eh, güey, ¿cómo ganamos? ¡Ah, se cuenta que ellos tenían que empujar la... La carga, güey! Y si llegaban al punto Nosotros perdíamos Pero como la defendimos bien Pues ganamos, güey ¡Ah, andas, andas! Y a la verga, güey ¡Oh, lol! ¡Está muy chido esto, güey! ¡Maten a este pinche perro, güey! ¡Mátelo a la verga! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No mames! ¡¿Cómo me mató esa pinche huerca?! ¡No me he espantado! ¡Pinche Tracer de la nada está atrás tuyo, güey! ¡De la nada te folla, güey! Yo voy y daño No, cállate Me voy y voy y voy y voy y voy Me voy y voy a usar esta culera, güey Esta la he usado a mi papi en el dedo Oye, ahorita que me estoy dando cuenta ¿Este es un bot? ¿Por dónde tenemos que jalar, güey? No, si son para... Eh, oye, sí, a mí ¿estos qué son? Oye, a mí ¿estos son bots? Ni perra idea, güey Es que mira los nombres, güey Ah, tiene sentido, sí, güey Si estamos en Asia No deberían tocar con gente así, güey ¿Pendeja? En Asia, en Asia técnicamente están dormidos, ¿no? Tal vez están conectados nada más la banda... ¡La banda viciada, güey! ¡Precisamente! No son bots ¡No son bots, güey! ¡No son bots! ¿Ya ves? Le di en partida rápida, güey Un stream, güey, durmiendo Le voy a poner... Durmiendo mientras ustedes farmean puntos ¿Ok? ¡Ay, qué pedo! ¿Quién se puso otro tanque? ¡Eh, la tracer, la tracer! ¡Aquí la tengo! ¡No! ¿Cómo te revivo? ¿Cómo te revivo? Yo vi una de valor ante un güey que está fallando todos los tiros ¡Ja, ja, ja! Güey... Está sabrosa ¡No mames! ¡Torta de chilaquiles! ¡Ah! ¡Hace hambre, güey! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Otro daño? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Si quieres un tanque! ¡Ay, perfecto! ¡Si quiero! ¡Déjale mando a...! ¡Pero Diva no, bro! ¡Diva no! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Que los ve, puñetas! ¡Ahorita que salga! ¡Sí, güey! ¡Aquí no! ¡El pendejo! ¡Chingas a tu madre, pinche cartera! ¿Es lo que hice, güey? ¡Un pinche...! ¡Atácame, puto! ¡Atácame, atácame! ¡Vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El gato se cayó tirando su habilidad Ay, ayuda, ayuda Se cayó No mames, hay un chingo Ay, me la cogí, me la cogí No mames Se culearon a este camarada Me culearon a Tazer A chingar a su madre Chat de proximidad de chill, Blizzard A huevo, a huevo, a buena, buena Correle, correle, gordis No mames, tienes un culote como la tía Turbina Pues la tía Turbina está bien sabrosa Se cayó No sé güey, no sé güey Buena, buena, bájale de huevos, tú bájale de huevos, pinche carteras, me la pelas, pinche naco y estúpido Te voy a hacer mierda, yo también te voy a hacer mierda encima güey, neta, cuando menos te lo esperes, chingate a tu madre, coprofílico perro, eh Me están cogiendo, me follan, me follan Sí, sí, se me acabó a hacer mierda, yo quiero amamantar a un bebé güey Yo me acuerdo que intenté amamantar a los perritos de chiquito güey Solo a ti se te ocurre pura mamada güey Es que sí güey, te lo juro güey Solo a ti se te ocurre pura mamada Es que no oye, es que estuvo chicagado güey Porque justamente No lo sé güey, ya se cuenta que eran los perritos de mi perra güey O la oberga Sí, no mami, se bajaron a alguien No mami, te acabo de llegar Me borracharon a la mierda Bueno, el punto es que los intenté amamantar, ok, y me mordieron la chichi Y me dolió Y desde esa vez no he intentado amamantar a nadie güey No está chido que te muerdan la chichi, es un perro, eh ¿Qué le iba a matar? Ay, Jesucristo Bueno, ya, ya, ya metí ¡Hola, virgo! Me morí bien cagado güey ¡Hola, virgo, sí, güey! ¡Hola, virgo, sí, a ver, fue ese pendejo güey! ¿Qué fue? Los tiró hasta el pinche hoyo güey No mami, güey, qué pinche castroso güey ¿Qué pasó nada más, Fer? A la verga, fue un paesito de limón La navidad pasada me hice un pay de limón Que me quedó de huevos Ya me tiene hasta la verga esa pinche huerca ¡Maldita zorra! ¡Aaah! Ya me ató güey, te lo juro güey ¿Con quién la puedo matar güey? ¿Qué ponen esta vieja? Buena, 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 buena ¡Al punto, al punto! ¡Oh, está bien pinche rota güey! ¡Oh, mames! Ahí me los puse en la esquina y me los cogí güey ¡Vamos! ¡Ah, pinche healer castrosa güey! ¡Pero qué buena rueda! ¡Chile va a caer en palo güey! ¡Otra vez yo subí, putos! ¡Esa culera se cayó! ¡Me iba a llevar con ella, pero yo guardé mi chip! ¡Ayúdenme, putos! ¡Aaah! ¡Yo guardé mi chip! ¿Cómo lo dices? ¡Cabr! ¡Pudimiento maestro! ¡Me están follando! ¡Me están follando! ¡Inurrico! ¡Miriano jugando al Tedres! ¡Guardas reyes! ¡Tedres cojo a todos! ¡Qué güey! ¡Qué culeros! A mí me gusta cuando me toca con gente que está igual de pendeja que tú güey ¡A la bebé! ¿Me hablas de mí? ¡Muy bien!